...de interpelación contra el ministro de Economía y Finanzas, señor Luis Miguel Castilla Rubio, y además contra el ministro de Vivienda, el señor René Cornejo Díaz. Aquí están las mociones de interpelación que se han presentado. Y se ha presentado esta moción de interpelación, puesto que consideramos un acto arbitrario, un acto ilegal, que mediante el decreto supremo 136.2012, Economía y Finanzas, se haya pretendido derogar leyes que han creado el Banco de Materiales del Perú, que es una empresa pública y que tiene tres leyes especiales. Es una empresa, el Banco de Materiales, que ha trabajado durante 28 años ayudando a las familias pobres del Perú para tener vivienda digna. Y el hecho de que en el último quinquenio del gobierno aprista se hayan cometido hechos de corrupción, no supone que vamos a dejar sin efecto una empresa que ha trabajado adecuadamente, con problemas, es cierto, pero que ha ayudado a los peruanos más pobres. Se ha violado, reitero, con este decreto supremo expedido por estos dos ministros, tres leyes que tienen calidad de leyes especiales. Y por lo tanto, no puede un acuerdo de un grupo de burócratas dejar sin efecto una ley del Congreso. Como se sabe, una ley solamente puede ser derogada por otra ley. Más, si se tiene en cuenta que aquí son instituciones muy importantes que hay que reflotarlas y que precisamente el Congreso de la República, en una de las últimas leyes, dispuso la reestructuración del Banco de Materiales, es decir, el saneamiento físico, el saneamiento legal, el saneamiento financiero. Pero en ningún momento se dispuso que se tenía facultades o que se otorgaba facultades al Ejecutivo para poder liquidar el Banco. Este acto ilegal que desconoce la Constitución y que es un acto abusivo en contra de las familias más pobres del Perú, tiene que ser materia de una interpelación que precisamente se ha presentado a iniciativa de la Bancada de Acción Popular Frente Amplio y apoyada por la Bancada de Concertación Nacional, por la Bancada de Fuerza 2011 y por la Bancada de Alianza por el Gran Cambio. De tal manera que son cuatro bancadas las que han presentado esta interpelación a efecto de que los ministros de Economía y Finanzas y el ministro de Vivienda vengan a responder al Congreso por qué razón permanentemente el Ejecutivo está violando leyes del Congreso. Nosotros aquí también denunciamos que esta decisión ilegal y arbitraria tiene por objetivo favorecer a la banca privada lobbies ilegales que se han hecho por parte de estos funcionarios que tratan de dejar sin ayuda para vivienda a los más pobres del Perú y favorecer a intereses privados de grupos de poder económico que son los de la banca privada. De tal manera que eso no se puede permitir porque constituyen actos arbitrarios, ilegales y de presunta corrupción que los parlamentarios de nuestra Bancada de Acción Popular Frente Amplio de ninguna manera pueden pasar por alto. Congresista Rimarachín también me acompaña en esta conferencia en nombre de Acción Popular Frente Amplio y le damos el uso a la palabra. Sí, con esta iniciativa con esta moción que se ha presentado coincidimos y queremos dejar claro ante el país que lo que hay que combatir es la corrupción y lo que no podemos dejar de atender es a la población del Perú sin techo los mecanismos que ha creado el Estado tienen que reforzarse mejorarse pero hay que ser implacables en nuestra lucha contra la corrupción por el mal manejo de las entidades del Estado como el Banco de Materiales pero de lo que se trata es seguir ofreciendo este servicio mejorándolo cualitativamente esa es nuestra posición y esperamos contar con el respaldo de las diferentes bancadas con el respaldo congresal porque la población está atenta a lo que suceda con este reclamo que estamos haciendo a nivel del Congreso muchas gracias gracias